No sé si ustedes se enteraron, le llovió de todo a Ricardo Salinas Pliego. Le dijeron que por su culpa, pues vaya, que por culpa de los directivos, que México está así de jodido, el señor Salinas Pliego se lleva, pero no se aguanta, explotó en redes. Yo me di a la tarea de escribir algo, que es prácticamente no solo para él, sino para todo el consejo de dueños, para que vean por qué estamos como estamos. México hizo el ridículo en el Mundial de Catar. Ricardo Salinas Pliego reventó en redes cuando le dijeron que el trino avanza por culpa de los directivos. Después de que destrozó, eso sí, con justa razón, a los futbolistas, Salinas Pliego se mostró indignado al afirmar en tono irónico que ahora resultaba que pierden por su culpa. Yo le quiero decir a Salinas Pliego lo siguiente. No pierden un partido de fútbol por tu culpa. Por tu culpa y la de tus canchanchanes, Azcárraga, Vergara y Raragori, Los Martínez, Valentín Díez, FEMSA, Cemex, etcétera, etcétera. No son los mejores futbolistas mexicanos que se pudiera tener, ni deberían estar. Están mal preparados en todos aspectos, físico, futbolístico, mentalmente. Con jugar 10 partidos al año en Estados Unidos contra rivales de quinta, con eso está dicho todo. Tampoco el entrenador es el adecuado escogido por tu empleado, John De Luisa, un experto, entre comillas, en fútbol y tácticas. Tus cómplices y tú, buscando siempre primero el beneficio económico, le han dado en la madre a todo el fútbol mexicano, empezando por una falsa federación mexicana de fútbol subordinada y dependiente de todo lo que tus socios, neófitos la mayoría en temas futbolísticos, decidan qué hacer. Te enojas porque la gente te culpa del fracaso de la selección. Pues te aseguro que no te enojaste cuando unilateralmente ustedes decidieron quitar el descenso y el ascenso para que no tuvieran que volver a pagar las deudas de uno de tus brothers, como pasó con Curi, y que otro de tus hermanos de sangre y Raragori no se quedara sin equipo en primera edición cuando el Atlas estaba a punto de tiznar a su madre. Pues te aseguro que no te enojaste cuando para ganar un dinerito extra decidieron darle en la madre, más todavía, a la liga con el extraordinario repechaje de 12 equipos. O dime, ¿te molesta que los equipos estén repletos de jugadores extranjeros? La mayoría de ellos mediocres, la mayoría de ellos mediocres, la mayoría de ellos mediocres y que por ende no haya producción ni alineación de futbolistas mexicanos. ¿Cómo te vas a enojar por eso? Porque esos petardos son mucho más baratos que los mexicanos. Son ustedes los dueños de los equipos los principales responsables de la debacle del fútbol mexicano que si bien lleva años estancados en la mediocridad, sobre todo desde que dejaron de participar en la Copa América y Copa Libertadores, ahora está peor que nunca. Deleganos sujetos como John DeLuisa, que dista muchísimo de ser un Guillermo Cañedo y un vocero Miquel Arriola, que es verdaderamente un títere. Y son tan desvergonzados que ahora llega la Leeds Cup para que se sigan hinchando de dólares sus arcas y el fútbol mexicano sigue cayendo al precipicio. Yo no tengo la menor duda de que el club de Toby es experto en el tema del dinero, pero en el tema de fútbol no tienen la menor idea, son los culpables. Yo le digo eso a Salinas Pliego, le digo eso al que le quede el saco. Yo sé que esto no va a cambiar, pero realmente los mexicanos no somos tontos, porque ahorita van a seguir los amigos, la prensa amiga, a decir, no, 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 es que John DeLuisa ha hecho un gran trabajo y todos los que saben todos, pero menos John DeLuisa. Entonces, las cosas claras, las cosas claras y el fútbol mexicano está como está gracias a los dueños.